Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión, tenemos un video triste, pues se ha confirmado que el día 14 de marzo, el popular influencer conocido como la Gilbertona falleció a los 88 años de edad. Su corazón dejó de latir finalmente, y así nos ha dejado el ser humano que nos entretuvo con tantas ocurrencias y enojos. Decimos que descanse en paz y, como era de esperarse, cuando fallece alguien tan conocido y querido como él, las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo de los integrantes de la comunidad, quienes han lamentado profundamente este deceso. Leves, Gilberto falleció hace más o menos como una hora. Descansa en paz, Gilbertona. Gracias por tantas risas. Voy a extrañar tus ocurrencias. Que Dios te reciba en su santa gloria, y un abrazo para aquellos que estuvieron con ella, cuidándola en sus últimos momentos. Vuela alto, han sido algunos de los mensajes que se han compartido en las redes sociales. Trajimos doctores, pues paramos por medicinas y todo. Descansa en paz, Gilbertona. Gracias por las incontables risas. Voy a extrañar profundamente tus ocurrencias. Que Dios te reciba en su santa gloria, son palabras que resuenan entre los mensajes de despedida. Un abrazo para aquellos que estuvieron a su lado, cuidándola en sus últimos momentos. Vuela alto, reflejan el sentir de una comunidad que, a través de las redes sociales, ha encontrado un espacio para compartir su tristeza y su reconocimiento a quien, con su singular carisma, dejó una huella imborrable. Cabe aclarar que aún no se han confirmado las causas oficiales sobre su deceso. Sin embargo, días atrás, Pavel Moreno, vocalista del grupo Los Ángeles de Barranco y representante de la Gilbertona, estuvo proporcionando actualizaciones sobre su estado de salud y puntualizó que no se encontraba en buen estado, ya que los médicos le habían diagnosticado neumonía. Antes de hacerse famosa en las redes sociales, la Gilbertona confesó que había trabajado en el Torito, los Burdeles del Norte, y que eso fue mucho antes de convertirse en una sensación viral y alcanzar la fama. Reveló que se dedicaba a la profesión más antigua del mundo. Así lo compartió en un podcast con el youtuber conocido como Gusgrí. Yo trabajé en todos y todos los Burdeles del Norte. Todos. No más que yo tenía... Nacido bajo el nombre de Gilberto Salomón Vázquez, ha reconocido que durante su juventud y el tiempo que ejerció la profesión más antigua del mundo, tuvo que proceder con mucho cuidado, pues México, en esa época, era un país bastante homofóbico. Por ello, prefería quedarse en casa y evitar salir con personas que le proponían dar una vuelta. No obstante, la Gilbertona confesó haber mantenido una relación con un hombre hasta 1998, viviendo juntos en los Estados Unidos. Se enteró de la muerte de su padre tiempo después, ya que mantenía comunicación con él únicamente por correspondencia. Posteriormente, regresó a Culiacán, donde residía actualmente y fue el lugar donde alcanzó la fama. La famosa influencer reveló que su regreso a Culiacán fue motivado por una carta de su madre, en la que le informaba, «Vente, mi hijo, se murió tu papá hace nueve meses». Nacida el 11 de enero de 1936 en el municipio de Tierra Blanca, Culiacán, Sinaloa, desde joven mostró un especial interés por los hombres y, desde una edad temprana, optó por vivir en la calle. Se empezó a hacer famoso cuando unos amigos comenzaron a grabarlo. Gracias a su peculiar forma de hablar y su manera única de expresarse, rápidamente ganó popularidad en las redes sociales. Pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo, de parte mía, y que la pasen muy bien. El individuo se hizo popular rápidamente, ya que estaba dispuesto a ser grabado y siempre hablaba sin filtrar lo que decía. Con el paso de los años, fue contratado para visitar algunas ciudades y logró vivir de lo que le pagaban por los eventos en los que era contratado. Además, sus fans le enviaban dinero y regalos, contribuyendo así a su sustento y reconocimiento. En días pasados, la noticia se esparció rápidamente, pues se afirmaba que la Gilbertona padecía cáncer. Esto se debió a que en videos de TikTok y otras redes sociales se compartieron algunas tomas donde se le veía acudiendo al doctor y con una inflamación en el cuello. Lo que inmediatamente desató especulaciones sobre su estado de salud y el riesgo de que su vida terminara pronto. Posteriormente, se difundió el rumor de su muerte, lo que potenció el alcance de la noticia en las redes sociales. Afortunadamente, esto resultó ser un falso rumor en internet, ya que él estaba aún con vida y, de hecho, salió a desmentir personalmente la noticia sobre su supuesta muerte. La popular influencer solía celebrar sus cumpleaños con música de banda, típica de Sinaloa, y también era conocido por vestir esos icónicos vestidos de bolero, similares a los que usaba otra ilustre paisana suya, Lola Beltrán. La casa de la Gilbertona se había convertido en un sitio turístico, atrayendo a gente de diferentes partes del país e incluso del extranjero, deseosos de conocerlo gracias a su personalidad inigualable. Y aunque sus interacciones a menudo empezaban con palabras altisonantes, se había convertido en toda una figura pública en Culiacán. Cada 11 de enero, celebraba su cumpleaños rodeado de varias personas que lo visitaban en su casa y lo hacían con música en vivo. El famoso recibía muestras de cariño, como abrazos y buenos deseos, mientras en el fondo se escuchaban las mañanitas y hasta la cumbia que le habían compuesto, la cual relataba su vida y reflejaba su increíble personalidad. En los videos, se podía ver a un Gilberto muy feliz y emocionado por su cumpleaños, así como agradecido con toda la gente que iba a visitarlo para darle un abrazo y sus mejores deseos. Al lugar acudían personas que lo invitaban a bailar al éxito de su tema, la cumbia del Gilberton, entre otros temas bailables para la ocasión. Asimismo, comentaba que, a pesar de su edad, se sentía muy bien de salud y contento de seguir adelante. Finalmente, terminaba despidiéndose de todos los visitantes y los allegados a él decoraban su casa de una manera especial. Además, era atendido por maquillistas y peinadores que lo dejaban lo más guapo posible para su fiesta. En entrevista, la Gilbertona dijo que jamás tuvo hijos y que nunca tuvo nada. Además, confesó que su vida había sido bastante dura. En noviembre del año pasado, se dio a conocer que Jorge León le había comprado su casa y que fue muy criticado por haberla comprado a 3.000 pesos el metro cuadrado, al ser una casita antigua en el centro de la ciudad. Además, se reveló que la antigua casita de la Gilbertona estaba destruida y descuidada, situación que conmueve a vecinos y vecinas, así como a los seguidores, quienes han compartido videos de cómo se encuentra la casa actualmente. La Gilbertona siempre afirmaba que ella no estaba para enderezar a nadie y que cada quien hacía de su vida lo que mejor le pareciera. Se consideraba una persona libre, viviendo la vida a su manera, estilo y gusto. Una curiosidad que causaba gracia, y para algunos era un tanto controvertida, es que muchas personas viajaban hasta su casa y le daban dinero, pero se decía que la influencer únicamente aceptaba dólares y no le gustaba que le dieran pesos mexicanos. Aunque admitió que, si recibía pesos, prefería que fueran billetes de 500 en adelante. La Gilbertona nunca se fijaba en el físico de los hombres, podían tener ojos muy bonitos de color sarco y ser extremadamente guapos, pero lo que realmente le interesaba de los hombres era su poder adquisitivo. Sin embargo, también mencionó en alguna ocasión que nunca se relacionó con hombres panzones. Y me iba bien, no me quejo, fíjate, he tenido muy buena suerte para los hombres, gracias a Dios. Experimentó el cambio de mentalidad entre las personas de México. En su época, según dijo, las personas se avergonzaban de tener hijos homosexuales, pero en la actualidad muchas expresaban con orgullo tener un hijo gay e incluso los presumían. Lamentablemente, en su tiempo la situación no era así. En una entrevista, se comentó lo sorprendente que era que la Gilbertona hubiera llegado a los 88 años, ya que muchas mujeres trans no alcanzaban una edad avanzada, en parte debido a complicaciones con cirugías plásticas y materiales como los biopolímeros. ¿80 y qué? Pues 85 y voy para los 86. ¿Y hasta los cuántos años crees llegar? En algunas entrevistas, la Gilbertona mencionó que, como último deseo, quería ser enterrada tal cual falleciera, rechazando la idea de la cremación, ya que consideraba que eso era un negocio y no quería que eso le sucediera al momento de su fallecimiento. Una de sus frases que quedó para la historia fue en una entrevista donde dijo, al hombre debe de conocerlo como un carro y saberlo manejar, porque si te dejas, te sigue dando lata. Además, hay que fijarse de dónde viene. Esta se convirtió en una de las frases más célebres de su vida. También decía que la educación la trae una persona desde que nace. La mamá tiene un papel crucial en esto, argumentando que no es tanto la maestra quien influye, sino que la madre es quien va corrigiendo y guiando al niño. Sobre su vida personal, la Gilbertona compartió innumerables anécdotas. Por ejemplo, siempre consideró tener suerte en el amor con los hombres. Aseguraba que mucha gente quería salir a tomar con él, pero él se negaba, argumentando que no era ningún tonto y que había que saber con quién valía la pena entablar una relación más profunda. Criticaba la idea de que apenas conoces a alguien y ya te invitan a tomar, argumentando que la mayoría lo hacía con intenciones ulteriores. Yo he tenido muy buena suerte, gracias a Dios, no me quejo. Definía a los hombres como faldilludos, mitoteros y preguntones. A pesar de su enorme popularidad en redes sociales, aseguró que no le gustaban estas, que no tenía teléfono celular y que no le hacía falta. Respecto a su familia, compartió que tuvo cinco hermanos, tres de los cuales ya habían fallecido, uno vivía en la Ciudad de México y otro en los Estados Unidos. Una de sus frases favoritas era, uno es el arquitecto de su propio destino. Además, afirmaba que no se arrepentía de nada, no se quejaba de nada y que seguía al millón para adelante. Una de las personas que acompañó a la Gilbertona hasta sus últimos momentos fue el influencer conocido como Pavel Pardo, quien detalló los últimos momentos de la vida de su querido amigo en una entrevista para debate. Pavel compartió que a Gilberto lo revisaron varios doctores para conocer más sobre su estado de salud y ver qué se podía hacer para ayudarlo, pero el pronóstico no fue alentador, así que solo les quedó esperar lo mejor. También reveló que en sus últimos momentos hablaba poco y pasaba la mayor parte del tiempo dormido. Además, mencionó que empezó a hablar con los fallecidos, con su papá y con su mamá. Aparte de esto, tenía los pies hinchados y comentó a una persona que su mamá había venido y le había inyectado las piernas y que iba a estar muy a gusto. Gilberto era recibido con gran entusiasmo por las personas dondequiera que se presentaba, incluso en los Estados Unidos, país que visitó en algunas ocasiones. La gente se aglomeraba para verlo y participó en entrevistas con las emisoras radiales más importantes entre los latinos en Estados Unidos, como en el Chogu de Piolín y en el Chogu de Erasmo y la Chocolata. La Gilbertona compartió que recibía muchos regalos de los Estados Unidos y que para él era un privilegio y un honor estar presente y compartir con el pueblo inmigrante que tanto le quería y adoraba. Gilbertona dijo que nunca buscó ser famosa, la fama llegó de manera inesperada. Antes de estos tiempos, trabajaba como empleada doméstica en casas particulares y fue hasta que Pavel empezó a grabarla de manera jocosa que comenzó a ganar popularidad en las redes. Esta notoriedad creció hasta el punto de ser requerida para programas de televisión y radio tanto en México como en Estados Unidos. Alberto Ana siempre expresó cautela respecto al amor. Según sus palabras, el amor de un hombre por otro hombre es mucho más fuerte que el de una mujer por un hombre. Por esta razón, siempre se cuidó de enamorarse, ya que, como decía, quien se enamora se convierte en Valentín de la Sierra, es decir, pierde la razón y se vuelve mucho más peligroso. Por eso, él siempre evitó enamorarse de otro hombre. Otra de las frases célebres de la Gilbertona era que la amistad era como las víboras, pues la gente que más habla de ti es la que más te conoce y las amistades, desafortunadamente, te conocen bien. Por lo tanto, son las que peor hablarán de ti. La Gilbertona afirmaba que no era monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, así que había gente que se expresaba mal de ella. Pero ya le daba lo mismo, entendiendo que así es la vida. Tristemente, Gilbertona dejó este mundo. Muy lamentable, mi querido Javier. Sí, muy querida. Muy bien, amigos, hasta aquí los dejamos con este video de tutoriales. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Y como siempre, les recordamos que si este video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal. Desde aquí, deseamos pronta resignación a los familiares y amigos de la Gilbertona y deseamos que descanse en paz. Y si aún no están suscritos, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.